Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lourdes Villa y quiero enviarles un abrazo grande desde aquí de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en este día tan especial como es la serenata a la fundación de mi amada Tarija. Mil felicidades Tarija y gracias al programa Sabor a Tierra y al canal TVA. Muchísimas gracias. Tarija y 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 gracias. El luzor de la miel de tus labios Volviendo todito a mi ser Con ternura y amor de los buenos Sonrosada tenía la piel Esa vista tan suave y serena Perfuman del ambiente de amor El rugir de las aguas del río Son testigos de nuestro amor Con la chispa se enciende el fuego Un amor, un gran querer Como el tuyo y el mío aquel día Se unieron pa' la eternidad Me latía el corazón muy fuerte Confundidos en un mar de amor Pegaditos rodando en la arena Y la luna cobijándonos Qué bonito es querer de ese modo Con pasión, ternura y amor Con la fuerza del corazón Y la pureza de nuestro amor Brille el cielo, la luna y estrellas Surrándonos una canción A Diosito también le pedimos Que nos eches su bendición Con la chispa se enciende el fuego Con amor, un gran querer Como el tuyo y el mío aquel día Se unieron pa' la eternidad Con la chispa se enciende el fuego Con la chispa se enciende el fuego Con la chispa se enciende el fuego